¡Ay! ¡Eso! ¡Lescano! ¡Llamame! ¡Sal! Tengo que siempre a mi hora como te encuentras Pero me han comentado que te han visto sola Llorando por las calles en altas horas Hay como las locas, locas, locas Como el baño de tu niño aquí te ha dejado Que no existe consuelo para tanto llanto Que solo una amiga se ha tocado ¡Manito para arriba, canta al sur! ¡Avice! Son amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son amores Amores que engañan Amores que agobian Amores que juegan Amores que faltan ¡Ajá! 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 ¡Oh! Tengo a mi vera, si me trataste como un juguete sucio y abandono Y el que la sabe, manito pa' arriba y que salga como salga, dice A veces la, pensando que pudo no fue el final Eran las nubes tapadas de estrellas, estrellas que solo me quieren mirar Porque eres la cuna que me sigue calma, porque eres la lluvia que no te moja Sin ti yo veía tal vez historias, historias que nunca nos quisiera acabar Tanto la quería, tanto te lloró, por ella moría, eso que no sabe violar Quiero robarte un beso, hacer de este instante Póngame la cintura, la cintura, sentiré cintura, vamos Soñando cuando me diga, manito pa' arriba y sube y el coro que dice Quiero Cuando otro que roba un tesoro Y yo quiero robar un beso, iluminar tu rostro en sudor Y yo quiero robar un beso, cuando otro que roba un tesoro Y yo quiero robar un beso, iluminar ruero Hasta aquí lo que sea Quieres temblar, ah queres temblar, eras chico ¡Oba! ¡Flexa! Quisiera ver como te mueves, como te entregas al bailar Con ese ritmo que tú tienes, ay, 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 me vas a matar Por el mar de la cabeza, estoy a punto de explotar Estoy borrado, dame cintura, cinturita, cintura pa' mi Y si me miras y me acelero Y no me puedo comprobar con el baile de tus caderas Andan y la perima de tus caderas Con ese pasito déjate llevar Y un pepare de loco de sabanera Y alimente no te quiero de bailar Andan y la perima de tus caderas Con ese pasito déjate llevar Bueno, suda Chiquitito Cachete con cachete, pechito con pechito Y ombligo con ojos los bolsillos Llamamos Ay, mamá Que se sienta la mano ahí Ponme la cintura, mamá Es eso Muy bien, César Andan y la perima de tus caderas Con ese pasito déjate llevar Tú me pones loco con esa bandera Súgale, súgale Oh, oh, oh Ahí Ahí